¿En vivo? Me acaban de preguntar, ¿esto es en vivo? Yo le dije, sí, esto es en vivo. ¿Sabés qué me...? Fabián Esperón, bienvenido. Fabián, querido. Amigo, amigo, querido. Qué placer de recibirte acá en casa. Qué elegante estás como siempre. Gracias. Y aparte llegó y le dije, qué rico perfume, me dijo Tom Ford, que es una de las cinco fragancias más exclusivas del mundo. Históricamente más paquetas. Y ese es el perfume. Y los lentes que tenés son divinos. ¿Qué son? Los lentes no sé. La salada. No, 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 son gravity. Son de la empresa de un amigo. Sí, son divinos, son divinos. Divinos te quedan brutales. Te quedáte los saboros un ratito y después te los saco. Te los saco, como vos quieras. Me encanta porque tenés ese look internacional que sos como un George Clooney argentino. Sos el George Clooney argentino. Ojalá. Me encanta. Bueno, Javier Esperón, ustedes lo conocen, es un empresario multitask. Primero tenés una gran agencia de viajes y te llevaste a la gente más famosa a Qatar, al mundial, y la rompiste. Además representás artistas importantísimos como los hermanos Canigia, entre tantos. ¿Cómo se hace para ser eficiente en todo? No sé si es eficiente en todo. Yo creo que el secreto es hacer lo que a uno le gusta. Está muy trillado decir eso. Pero es la verdad. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Cuando uno a veces piensa tal carrera por el dinero, por esto, pero en realidad uno tiene que hacer lo que siente, lo que sale de acá, y siempre va a salir bien. Cuando haces lo que te gusta, sale bien. ¿Cómo arrancaste en la vida? ¿Qué hacían tus viejos? ¿Qué básico lo que estoy diciendo? No, pero que es real. Es real. Lo básico siempre es lo verdadero. Es real, es real. La verdad siempre es muy básica. Sí, disfruto tanto lo que hago, tanto, tanto. ¿Qué hacían tus papás? ¿Cómo te educaron? ¿De qué barrio sos? Yo, de clase media, 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 tirando más para abajo. Mi madre todavía vive en la misma zona donde yo nací, que es el Matadero, que es un barrio de clase media. ¿Cómo no? Mi papá tenía una estación de servicio y una panadería, y yo trabajaba en la panadería en frente de Picasso, que era de papá. O sea, clase media, pero estábamos bien. Claro, claro. Era el dueño de una panadería, y yo salía de trabajar, ¿Vos llamaba tu mamá? María. María, te mandamos un beso muy grande que te estás recuperando de una presión de cadera que pronto vas a salir adelante. Sí, gracias. Claro que sí, así va a ser. Bueno, contame, ¿fuiste a la escuela pública? Escuela pública, obviamente. Salía la secundaria, salía con mis amigos que íbamos caminando, porque estábamos a 10 cuadras, y yo volví a ella, me ponía a trabajar en la panadería. Y uno de mis amigos... ¿Y trabajabas en la caja o como panadero? No, 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 adelante. No, no, no. Atendiendo al público. Atendiendo al público, que era muy divertido. Uno de mis mejores amigos, que sigue siendo Javi, uno de mis mejores amigos, trabajaba conmigo. Y nos divertíamos mucho, muchísimo, atendiendo al público muchísimo. ¿Qué era lo que más vendías, te acordás? ¿Hababas con la gente? Sí, mi papá lo que hacía, había sacado, que teóricamente le decía que lo inventé yo, que no sé si lo inventó él, unas bandejitas de mini facturas, eran media lunita, vigila, pero todos chiquititos así. ¿Qué era eso? Pero en esa época no había. ¿Así que los inventó él? No lo sé, pero venían de todos lados a comprarlo. Te estoy hablando hace, vos no habías nacido, creo. A ver, hace más de 40 años. 46 tengo yo. Por eso casi no había nacido. Yo ya había terminado el secundario. Como es la vida, como uno junta momentos inesperados también. Cuando pensás en tu infancia, ¿cuál es tu primer registro? ¿Alegría, añoranza, melancolía? Mira, yo, si tiro toda mi vida para atrás y tengo que hacer todo de vuelta, si a mí me dicen, te morís a los 60 años que los cumplo dentro de poco, pero tener la vida, te aseguro la vida que estoy teniendo, yo compro. Yo tuve, o tengo demasiada falta de memoria, o realmente, yo no cambio mi vida por la de nadie. Yo fui un tipo, soy, y fui un tipo, totalmente feliz. De chico, nunca me sobró nada, pero todo lo disfruté y los recuerdos que tengo de la infancia son lindísimos. Lindísimos. Tu papá, mi abuela, tu abuela, las abuelas son las más grandes, sí la verdad, Fabián. La casa donde vive mi vieja ahora, que es la misma casa donde yo me críe, yo la recuerdo a mi abuela, la Tana, que hablaba italiano, en la casa de mi madre, es una casa enorme, con 80 metros de fondo, con el Tano, mi abuelo en ese momento lo que hacía, tenía plantación de radichetas, de, bueno, árboles frutales, y yo me acuerdo... La Quinta, como se creía. La Quinta, la Quinta, la Quinta. Y yo recuerdo de chico a mi abuela, trepada, ya grande, abuela, pero trepada agarrando higos, que me quería hacer cosas, a mí los higos no me gustaban, me decía, Fabián, y me hablaba de eso, me lo recuerdo siempre. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Antonia. ¿La extrañás? Hermosa, hermosa. ¿Qué valores te dejó Antonia? ¿Qué te enseñó para la vida? Por ahí lo que te acabo de decir, o sea, disfrutar lo que... Ella disfrutaba a su manera, tuvo una vida difícil, tuvo un hijo que se murió en la guerra, otro que lo piso un auto, o sea, tuvo una vida difícil, pero sin embargo, yo siempre recuerdo riéndose, cantando en italiano, era como un poco el... ¿Viste cuando decís, esa es la alegría de la familia, esa persona? Bueno, así, con todos los temas que tuvo, con otra hija, mi tía, que vivía con nosotros, con problemas mentales, pobrecita mi tía, José, que vivía con nosotros, y no estaba mentalmente apta para afrontar la vida, pero con todo eso, ella era muy feliz, muy feliz. Decime, ¿cómo se da ese devenir que te trae al día de hoy en un gran empresario argentino y del mundo, y representante de artistas? ¿Cómo se hace esa carrera? Divirtiéndose y haciendo... Y sobre todo, siendo un tipo... O sea, yo... Ahí te vemos en todas fiestas clavarosas, con Tirri, y ahí estás con Miriam Botello, también, que la queremos mucho, en las grandes fiestas. Hoy a la mañana hablé con el Tirri, mirá vos. Hoy a la mañana. Lo adoro, mirá ahí con Alex Canigia, uno de los representados. ¿Eso es en Madrid cuando puede ser ahora Gran Hermano Bip? Lo adoro, lo adoro a Alex Canigia, soy fan a muerte. Y de la hermana también, ¿no? Por supuesto. Esa es un gente de Gran Hermano. Sí. Tenés una amistad con él, ¿verdad? ¿Con quién? Con Alex. No, es familia. Claro, es tu familia. Ale y Jarloso, yo tengo tres hijos, que vos no los conocés. Sí, claro. Fede, Vicky y Franny, que es el bebé, que tiene 25 el bebé, pero estos son el cuarto y el quinto. Claro. Son familia. ¿Te gustaría que te hicieran abuelo? ¿O usted es de ti muy joven? Yo soy abuelo. ¿Ya sos abuelo? Yo soy abuelo. Mi hija, Lolita, una niña tan linda. Ay, me muero. ¿Y cómo se llama tu nieta? Lola. Lola, qué divina. Pero tan linda, tan linda. Se te cae la baba, ¿no? Tan linda. Es lindo ser abuelo. ¿Con qué se siente? Yo no soy padre todavía. Es inexplicable. Ser padre es maravilloso. Es algo que te cambia el mundo. Ahora ser abuelo es... No, no, no hay palabras. La verdad es tan linda, tan linda Lolita. Es divina. Ahí no te hicieron los ojos así. No, pero no sabés lo que te ha dicho, no sabés lo de Lolita. Es tan linda. Es una cosa, Fabián, me encanta que la gente te conozca más como ser humano, más allá de empezar lo exitoso que sos. ¿Cómo llegás a meterte? ¿Por qué te divirtió el mundo del espectáculo? Vos sabés que yo tengo dos empresas. Una que es la Agencia de Viajes y otra que es... 44DK. Exacto, que es la empresa de representaciones que está acá en Uruguay también. Absolutamente. Yo sé por qué hice la presentación en Montevideo de tu empresa. La presentación fue de vos. Cuando desembarcaste acá, Jimmy Castillo hizo la presentación. Obviamente tenías que ser el presentador. Hace años. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? En realidad, siempre yo fui agente de viajes. Lo otro es como que fue algo que derivó en eso. Yo lo cuento siempre, pero vos creo que lo sabés. A mí en un viaje a Europa me piden mis pasajeros, que eran el Chato y Fedi, siguen siendo. Sí. Dicen, uy, si vas a Europa, ¿por qué no la vas a ver a Mariana? Muy amiga, la mamá de los chicos. Y le dios, sí, obviamente sí. Mariana Nanis. Decíle de venir al bailando y le digo, mira, no va a querer, tengo algo muy corto porque es una historia larga. Termino, no contratando, pero termino estando en el medio de la contratación de Charlotte, que fue lo que salió después de ese viaje. Pero estoy en el medio, yo no sé, era gente de viajes de uno, del otro y nada más, y amigo, pero el estar en el medio hizo que casi estuve mediando en ese contrato, pero sin querer. Me decían una cosa, entre ellos no se hablaban, hablando conmigo, estuve en el medio y Claudio me pide en ese viaje que se entera de última, no, que sí, que no, me dice, bueno, está bien que vaya, pero vos la cuidás como si fuera tu hija. Y le digo, Claudio, yo la quiero mucho como si fuera mi hija, pero en realidad tenía 19 años, tengo hijos de esa edad, yo no soy responsable, la cuido mucho porque la quiero, pero es un adolescente, va a estar sola, bueno, dale, la dejo. Y yo la empecé a acompañar a todos lados, la acompañaba John Matt y de repente él es el manager, él es el manager, a mí mi contador a mitad de año, en el 2012, me dice, está saliendo en televisión diciendo que yo es el manager, le digo, sí, le manejo las cosas, me dice, ¿y? Y yo dije, ¿y qué? Y yo no cobro nada, me dice, bueno, eso no te lo cree nadie, le digo, pero vos sabés Pablo que a mí yo no cobro nada por esto, es la hija de mis amigos, dice, bueno, pero estás, firmando contratos, entonces armé la productora en base a dejar, a Blanchot las cosas en orden, a tener todo blanco, a tener todo legalmente, comercialmente como corresponde y ahí armé la productora y después empezó a caer gente que en realidad eran, está todo iniciado con la agencia, yo, la gente piensa que es al revés, piensa que le vendo a gente famosa en la agencia de viajes por la productora y no es al revés. Es al revés, exactamente. Yo intento no mezclar nunca. Uno de tus clientes es Susana Jiménez también, ¿cómo es como cliente Susana? Susi tuvo en Qatar, sí, 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 es lo más. Es lo más, ¿no? Claro. ¿Y cómo ahí te sentás a comer con ella tranquilamente como si fueras? Es Susana Jiménez, es diva absoluta, la adoramos nosotros, sabés claramente que la adoramos en Uruguay. Todos. Todos, el mundo entero. Te voy a decir, nosotros también soy uruguayo, ¿eh? Ahora sos uruguayo, porque tenés documento y todo. ¿Cuánto haces? Dos años. Dos años, ¿no? Sí. ¿Y qué se siente ser uruguayo? Contame. Y a mí Uruguay... ¿Cuál es la diferencia que le encontrás con ser argentino? A ver, yo lo digo, es como viste cuando un cantante va y dice este es el mejor público del mundo y después va a otro lado y dice lo mismo. No, pero el público argentino para mí es el mejor público del mundo. pero no quiero parecer eso, porque lo que voy a decir va a ser cosa muy linda a Uruguay y no es que lo digo en cualquier lado, por eso me hice uruguayo, soy argentino y bueno, soy italiano también porque tengo una cena italiana por un tema de conveniencia, pero en realidad por elección, por elección yo soy uruguayo. Ahí con Messi, qué linda foto esa que estaba ahí recién. Ah, sí, con los chicos. Ahí está. Pero yo soy uruguayo por elección, o sea, a mí Uruguay es un lugar que me da paz. ¿Y qué tenemos los uruguayos que los argentinos no tienen? Eso, ojo, del otro lado también, no quiero hablar mal de mi país también argentino, pero somos muy diferentes, somos muy diferentes y hay de todo, o sea, nada es absoluto, pero en las sociedades hay sociedades diferentes. Yo en cierto, yo tengo una, bueno, Miriam Botelo me dice que ya, que yo soy el argentino más uruguayo que ella conoce. Yo le digo a ella lo contrario, que el uruguayo más argentino la conozco, pero hay características. Están asociados acá con Miriam. Le mandamos un beso enorme a Miriam Botelo, una gran empresaria también, muy pujante y local. Otra de tus representadas también es Karina Gelinek. Karin. Que en estos días ha estado metida en un pequeño canto de chuponeando con Fernando Cristino, ¿puede ser? No la podés cuidar. Uno no lo puede dejar solos. No, pero yo vi una foto y si hay foto y video, yo algo vi. Ella dice que no y él dice que sí. Yo estuve con él ayer en NAM, ahí en Arenas de José Ignacio y él contó todo el incidente como que bueno, que fue simplemente, no le dio mayor trascendencia decir que estás entre amigos, te pasaste un poco de copas, te estás acompañando, bailás, abrazado, te das un par de besos y alguien saca la foto. Y que no está mal que te des un par de besos. No, no está mal, pero... ¿Vos te das besos con tus amigas? Con alguna sí. Frío, ¿te parece? Con alguna sí. Mirá, ahí estás con Karin, Gelinek. ¿Y ella qué dice? ¿Ella sostiene que no? Eso fue en uno de sus cumpleaños. ¿Ella sostiene que no? ¿Que no hubo besuqueo? ¡Contá todo! Es que... Porque el lunes va a estar Cristino con Mazoco, se van para Buenos Aires, con Fuchile, con toda una cantidad de gente. A ver, están bailando, tomando, puede ser algo muy... Pero Karina sigue con su pareja, Obvio, sí, sí, sí. Obvio que su pareja es una chica, ¿cómo se llama Florencia? Florencia. Florencia, o sea, hace una pareja divina y había escuchado... Desde hace muchos años. Exacto. Se llevan bárbaros. Una pareja seria, posta a posta. Sí, sí, sí. Pero no están casadas, ¿no? No. No han optado todavía por el... Te digo la verdad que qué complicación el matrimonio. Por momentos es divino, por momentos qué complicado. Es hermoso, sí. Es hermoso. Pero todo ahora lo que está pasando con la bendición, viste, que el Papa aprobó para que se nos pudiera bendecir a las parejas llamadas irregulares, como son las parejas LGTB. Sin embargo, en la práctica no está siendo tan sencillo de obtener, ¿sabés? Hay como paros en la rueda, como... No digo esto para ponerme en contra de nadie, sino para informar que es uno de los trabajos que me dio Dios en esta vida, informar a la gente y contarles la verdad. Pero... Así que vos decís que... ¿Y cómo se siente la novia de Karina Gelinek con este comentario que hay de este chuponeo? Se ríe mucho. ¿Eh? Se ríe muchísimo. Se ríe muchísimo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Ahí la doble, son divinas. No, se ríe muchísimo. ¿Sabés qué me gustó de Karina? La emoción con que saludó Carlitos, perciabale. Ahí se vio la caridad... Es que lo quiere muchísimo, lo quiere ese día que íbamos a ir que al final no llegó porque era tarde. Sí, sí. Me lo decía... Después hay con su desfile tuyo. Exactamente. Pero lo quiere muchísimo, lo quiere muchísimo. Viste, ella es una... No, no, y qué distinta que es. Me encanta porque yo hace años la entrevisté cuando ella estaba de moda su frase lo dejo a tu criterio, ¿no? Una vez así. Entonces yo me... Se había estrenado Fifty Shades of Grey de las 50 sombras de Grey. Entonces yo le dije, bueno, mirá, vamos a hacer algo gracioso, viste, porque sos una bomba. Entonces yo te voy a hacer una pregunta sexy relativa a la película y vos me contestás lo dejo a tu criterio. ¿Lo hacemos? Dale, perfecto. Se graba. Le digo, bueno, Karina, contame. Ella estaba una bomba pero que no podía más de linda. Entonces yo le digo, ¿viste el cuarto rojo que tiene Christian Grey en su mansión, en la película? ¿Alguna vez te propusieron, por ejemplo, atarte dentro de un acto sexual? Y ella dice, bueno, sí. Y tengo que cortar, le digo, no, no, pará, Karina. ¿Recuerdas que habíamos dicho que vos decís lo dejo a tu criterio? Ay, sí, es verdad, perdoname, perdoname. Está bárbaro. Se graba, perfecto. Bueno, Karina, cambié un poco la pregunta. ¿Alguna vez conociste un cuarto así lleno de objetos sexys con propósito sexual, no sé cuánto? ¿Alguna vez viste algo así? Micrófono. Y ella dice, bueno, la verdad, sí. Vamos a dejarlo. Porque es tan transparente, es tan, yo soy admirador a muerte de Karina. Tengo que cerrarle contratos a Karina, porque es así en todo. Es así en todo, ¿no? Entonces, la adoro. La más. Menos mal que esta voz para cuidarle los contratos, porque es, nunca logré que dijera, lo dejo a tu criterio. Al final le dije yo, bueno, ¿sabés qué, Karina Olga? Lo dejamos a tu criterio, se rió mucho, fue muy dulce, muy divina, y él era la chica del momento en ese entonces. Si bien lo sigue, tiene una vigencia total, en ese momento era la chica del momento. La nota que no te podía faltar era Karina Gelinek. Es muy linda. Es muy linda por dentro y por fuera. Sí, sí. Es más, es sorprendentemente linda por dentro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sorprendentemente. Y cuando uno ve esos monumentos... No es fácil conocerla. Sí. Y es como muy tímida también, ¿verdad? Es muy tímida. Muy privada. Y conocerla realmente es muy difícil. Muy poca gente la conoce realmente como ella. Es porque está a veces en una postura de chica linda y que tiene que mantener a... Pero en realidad cuando vos estás con ella y se olvida de su parte mediática, Sol de Personas. Es un Sol de Personas. Absolutamente de acuerdo contigo. Sí, es muy, muy... Y Charlotte Canigia, bueno, la adoramos. Y Charcitas de... La adoramos, la adoramos. Mi hija... Ojalá pudiéramos concretar aquel sueño que tuvimos algún día que trabajáramos los tres. ¿Por qué no? No lo podemos contar. Canigia y yo. Estoy esperando de que me den el ok. Ay, que Dios quiera que salga eso porque ese programa va a ser... Un programa de modas. Un ministerio tiene que llamarse. Un programa de modas. Exacto. Como una suerte de jaula de la moda. Hacerlo acá... Exactamente, bueno, no sé si lo podés decirlo. Me va a matar, Cocosino. Escucha, pero no es que me esté copiando de eso. Pero algo parecido. No, no, no. Algo parecido. Algo parecido. No, no, no. Está todo inventado. Conducido por Charlotte, por Karina Gerinek y por vos, ustedes tres, y hacerlo y producirlo acá en Uruguay. Me encanta. Eso es algo que fue lo primero que yo quise y lo tengo ahí en la gatera esperando de cerrar que siempre con las personas con las que se pasa lo hablamos. Sí, es cierto. Así que bueno, hagámoslo. Ojalá que así sea. Cada vez que me encuentro también con Charlotte que siempre está contigo me salió la divina charlamos bárbaro me parece una persona encantadora absolutamente encantadora. ¿Cuáles son tus proyectos? Contame. Pues ya estás instalado acá, ya sos poderoso acá. El mejor desfile para mí de la temporada hasta ahora ha sido el de Green Life. Estuvo lindo, ¿no? No, no, no. Fue el mejor. El mejor. El mejor. 44 de acá. Fernando, Miriam Botello. Sí, me gustó. Me gustó. Salió lindo. El mejor. El mejor. Ahí tenemos, mirá, imágenes. Que estaba también Floppy Tesoro en la conducción. Sí, estaba Alfa. Y Graciel Alfano que es otro ser más. Por supuesto, Graciel Alfano. Qué bomba, Graciel Alfano. ¿Vos le presentaste al novio actual a Graciel Alfano? No, no, no. Lo conozco, pero no... Sí, yo también lo conozco. Urstín. Graciel Alfano. ¿No? Una bomba. Por favor, y qué divina. Fue invitada especial en el programa de Navidad que hicimos de Perciabalíntimo y Eterno y se luceó como nunca. No, no, es increíble esa mujer. ¿Vos creés también que son las cosas duras de la vida las que nos hacen crecer y cambiar? ¿O se puede aprender también de lo bueno? A ver, yo creo que se aprende de todo. Me voy a parecer raro con lo que yo, pero en la realidad yo cosas duras en mi vida no hubo. A ver, obviamente se falleció mi papá, pero cosas de la vida que son, que nos pasan. Algo de decir un drama, un problema, un... Yo no lo estuve, no crecí de eso. Yo creo que se crece de todo. Se crece de lo bueno y de lo malo. Pero en mi experiencia personal no hubo cosas malas de cual crecer. Qué lindo que puedas decir eso. En serio, en serio. De verdad que es un privilegio decir eso. Es real. Es un privilegio. Si tiro vida para atrás, repito, todo. Me caso con quien me casé, me separo con quien me separé, tengo los hijos, el perro, todo. ¿Estás enamorado ahora? Voy a empezar a caerles mal si te digo las respuestas que digo cuando no hay cámaras. Pero la digo. Decilo. Yo me enamoré tres veces. Mi novia de juventud que falleció después, no estando conmigo. Mi esposa, mi ex esposa, perdón, que estuve muy enamorado y que la quiero muchísimo. Y mi gran, gran, gran amor, y ahora empiezo a caerles mal, que es ahora que soy yo. Estoy totalmente enamorado de mí. Qué lindo eso. No sé si es lindo, a veces, yo lo siento hermoso. Yo también lo siento hermoso. enamorado de mí. Es el primer paso para mí, es el amor propio. Sí, estoy muy bien conmigo. Pero no estás saliendo con nadie. Conmigo. Parezco un onanista, pero, perdón, pero, no, sí, sí, salgo, pero no tengo, salgo. ¿Compromiso? No, 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 no quieren nada. Ni quiero, no quiero, no, estoy muy bien conmigo mismo, muy bien. Y vas a participar también de nuestra boda desde el punto de vista, no solo humano y amoroso, sino empresarial. Vamos a hablar algo divino también, Sí, pero me tenés arbolillo, no me arbolillo. Por supuesto. Lo digo al aire, te mando un mail, contame esto y no me decís nada. No, pará, no me digas. Te mando, estoy esperando. eso es la gente que acá me viene diciendo, no, yo leo todo, lo que pasa es que soy de dedo lento. Pero transmitímelo, me lo lees y te quedas ahí leído, transmitíme la respuesta. Perdón, perdón, hoy lo hago, hoy lo hago, te prometo. Falta poco, falta, no, para falta un mes no seas malo, mirá, estoy temblando. un mes en nada con todo lo que hay que armar. Ay, callate, qué nervios, no, no, no me digas eso, no, no, Es que un mes en nada. Bueno, contale ahí a la gente, por qué tienen que seguir en todas las redes sociales a 40, el 4 de acá y a Fabián Esperon. ¿Qué se van a encontrar ahí? No sé, a mí mis redes me gustan, son muy pocos comerciales. Yo a veces yo tengo, bueno, en 44 de acá hasta la chica que ahí muestra todo lo que hacemos, en las mías que quiere manejar las mías, yo le digo que no. Yo lo mío lo manejo yo y me divierto. Yo también, me divierto, la paso bien, capaz que puede haber un community manager más efectivo, pero a mí me gusta hacerlo yo. Me critica, me dice, no, mirá que pusiste. Sí, a mí también, me entiende todo. A mí me critica tanto, Vicky con mis redes, me dice, no, porque aparte de confianza es divina, Vicky maneja las redes de Feletravel, de 44 de acá, o sea, de empresas que nosotros le manejamos la publicidad, que algunas son de acá de Uruguay, pero a mí me critica mucho como yo lo hago. Yo me divierto y me gusta. Yo también, a mí me encanta. Te propongo una cosa, ¿por qué tu agencia de viajes no organiza un gran viaje con Carlos Perciabali a New York para ver Off-Broadway? Sería maravilloso. ¿Verdad que sí? Hagámoslo. Me tengo que ir porque voy a ir a la cama. Sería un honor. Vamos a dar un abrazo. Dale, que la gente nos vea. Ay, 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 ¿por qué se levanta allí sin cabeza? Gracias por haberme visitado, hermano. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, nos vemos ahora en estos días. Sí, sí, antes de tu casamiento, contéstame, por favor. Si no, si sale mal no es mi culpa, Dale, no, va a salir divino, va a salir hermoso, pero contéstame. Por supuesto que sí, vos quedate ahí esperándome, porque es más mañana del 11. Te quiero. Yo también te quiero. Opa, me estoy llevando. Chau.